Hola gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo funciona y cómo nos va en este evento web m1887 de la suerte así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estaba haciendo un sorteo una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea que abajo en la caja de comentarios ya estaría participando y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo nos vamos por aquí en la sección de anuncios y por aquí ya estaría el evento oficialmente aquí en la región de sudamérica y por ahí tiene los mismos atributos que en otra región no que ya mostré un vídeo de cómo funcionaba este evento y por ahí estaría los atributos que tendría doble de velocidad disparo y por aquí vamos a ingresar al evento y por aquí estaría gente ya el evento con sus atributos doble de velocidad disparo uno de velocidad de recarga menos uno de precisión y por aquí simplemente estarían más premios relleno como son para caídas cajitas emotes skin y por ahí simplemente le damos a mezclar para mezclar todos esos premios todas esas cartas la skin principal sería la m1887 y por aquí comenzamos a voltear estas cartitas con tan sólo nueve diamantes el primera volteada por aquí vamos a darle a ver si tenemos suerte y por aquí nos tocó una esquina que es una esquina de granada y por aquí vamos a dar otra volteada con 29 diamantes que va subiendo la segunda volteada la tercera volteada va subiendo aún más y por aquí miren vamos a ver nos toca unas cajas de tenis no dice por ahí obviamente que yo no tuve suerte este evento tiene su truquito el skin principal te saldrá al final al final vas a gastar unos 2000 diamantes más o menos yo lo voy a dejar ahí nomás porque ya no voy a seguir gastando mis diamantes porque obviamente este evento siempre a mí me estafa garena así que depende de ti si lo vas a invertir yo te recomiendo que le des un par de giros a este evento si tienes suerte demasiada suerte te lo puedes llevar con tan sólo nueve diamantes este evento va a durar más o menos una semana si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo